... Jueves de Feria Real en San Roque y también jueves de fiesta infantil aquí en la Alameda Alfonso XI... ...desde las 10 que comenzó con una hora sin ruido dirigida a los niños que tienen trastorno del espectro autista... ...y a partir de las 11 y hasta las 2 una serie de juegos, de animaciones, de castillos hinchables... ...total, un montón de atractivos para que los pequeños se lo pasen lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!